Este plan de choque es una implementación que hizo el gobierno nacional de 2022 a 2026 a Colombia Potencia de la Vida, en donde indica que hay un cierto tipo de cánceres que son de alta incidencia de mortalidad en la población colombiana. Estos cánceres los discriminan en cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y los cánceres infantiles. Mediante la circular 010 del 2 de julio de 2024 se implementa y se solicita a las diferentes CAPB que hacen presencia en el departamento de Caldas la solicitud de una serie de alineamientos que van encaminados a verificar y validar todo lo que tiene que ver con la implementación del plan de choque, con las medidas que han hecho para la prevención y promoción de estos tipos de cánceres, cómo están naciendo para hacerle seguimiento a los pacientes que son diagnosticados, también la detección oportuna, el manejo integral incluso al final de la vida. Desde la dirección territorial estamos haciendo un seguimiento a todas las CAPBs que hacen presencia en el departamento de Caldas por medio de reuniones de socialización y solicitud de información que deben enviar en unos periodos ya establecidos en donde todas las instituciones han manifestado la aceptación a entregar toda esa información que se solicita para validarla y verificarla.